Música Hoy estamos en el primer día de huelga del sector de mantenimiento y de redes eléctricas Hemos convocado esta huelga porque desde hace aproximadamente tres años la precarización de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en este sector está yendo a unos límites que ya son insostenibles Todo se debe a una serie de contratos que trabajan para Red Eléctrica y para Endesa que lo que se está produciendo es que en las últimas licitaciones que Endesa como empresa principal está haciendo con las contratas está habiendo una bajada en esos contratos muy importante, una bajada económica y un freno en las emisiones que se están produciendo y eso está provocando que las condiciones de los trabajadores se estén precarizando Llevamos en torno a un 50% de los puestos de trabajo que se han perdido en estos últimos años y es una situación insostenible que nos está llevando a convocar estos días de movilización Hoy hacemos el primer día de movilización, el lunes también habrá jornada de huelga y a partir del martes día 9 nos volveremos a reunir y seguramente convocaremos más movilizaciones si no se consigue una solución para este conflicto La solución debería pasar como mínimo por montar una mesa en la cual todas las empresas de este subsector nos sentáramos con alguna patronal representativa y fuéramos capaces de negociar unas condiciones mínimas para todos los trabajadores que trabajan aquí en Cataluña Si no hay esa solución, pues probablemente vamos a continuar con las movilizaciones Estos trabajadores lo que están sufriendo sobre todo, aparte de la rebaja salarial continua que le están presentando desde hace unos años Ahora lo que están sufriendo son una precarización en sus condiciones, prolongando las jornadas laborales más allá de lo que sería asumible o responsablemente desde el punto de vista también de la salud y de los trabajadores Y eso se produce porque no están regulados suficientemente lo que son los retenes y las guardias y lo que se están haciendo es con una prolongación de la jornada laboral de los trabajadores Gracias por ver el video